Se ha ido la alegría En medio está la noche, es grande más me gusta como es Se cruza el pensamiento y todo el universo puede arder Yo tengo hoy del alma, mi mente que te quiere ha imaginado Tan solo una idea, ahora que no estás Espérame una noche, yo que estoy sin ti No te voy a ir a buscarte, yo que estoy sin ti Me compras, me desprecias, me acaricias, más no importa Que estoy loca, lo sé Espérame una noche, yo que estoy sin ti Mi corazón se agita, yo que estoy sin ti Me compras, me desprecias, me acaricias, más no importa Estoy loca, lo sé Yo tengo hoy del alma, mi mente que te quiere ha imaginado Tan solo una idea, ahora que no estás Espérame una noche, yo que estoy sin ti No te voy a ir a buscarte, yo que estoy sin ti Me compras, me desprecias, me acaricias, más no importa Yo que estoy loca, lo sé Espérame una noche, yo que estoy sin ti Mi corazón se agita, yo que estoy sin ti Me compras, me desprecias, me acaricias, más no importa Estoy loca, lo sé Estoy loca, lo sé Espérame una noche, yo que estoy sin ti No te voy a ir a buscarte, no temo ir a buscarte, yo que estoy sin ti Espérame una noche, yo que estoy sin ti Mi corazón se agita, yo que estoy sin ti Me compras, me desprecias, me acaricias, más no importa Estoy loca, lo sé Espérame una noche, yo que estoy sin ti No te voy a ir a buscarte, yo que estoy sin ti Espérame una noche